Escándalo en campaña PED. CNE destapó pagos no declarados a 35.000 testigos electorales. El Consejo Nacional Electoral se estaría preparando para presentar las primeras investigaciones que podrían concluir en la formulación de cargos contra el mandatario nacional y el presidente de Copetrol. La campaña del presidente Gustavo Petro vuelve a estar en la mira de las autoridades electorales, luego de que se conociera que el Consejo Nacional Electoral CNE tiene pruebas de una presunta violación de los topes y la financiación prohibida de la campaña. La revista Semana conoció que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz se preparan para revelar cerca de un centenar de evidencias documentales, testimoniales y contables que apuntan a una posible violación de los límites de financiamiento electoral establecidos por la ley por parte de la campaña, además de la falta de reporte completo de ciertos ingresos al sistema Cuentas Claras. De acuerdo con la publicación bogotana, entre las pruebas más contundentes está que durante la campaña electoral Petro presidente, aproximadamente 35 mil testigos electorales recibieron un pago de 60 mil pesos cada uno durante el día de las elecciones, sumando así más de mil millones de pesos en total. Las pruebas de dichos pagos se habría logrado, según Semana, luego de que los dos magistrados realizaran un cruce de información entre la Registraduría Nacional y entidades de giros como Surred, Matriz, Efecting, Supergiros, entre otros. Sobre la procedencia de esos fondos, que no fueron debidamente reportados al sistema Cuentas Claras, el citado medio indicó que hasta el momento permanece como un misterio. Semana además logró establecer que el CNE solicitó a la Registraduría la relación de testigos acreditados por la campaña Petro presidente y, con base en estos datos, le solicitaron a las empresas de giros que informaran si esas personas habían recibido pagos por el día electoral. Los pagos de PECODE. Otra de las pruebas que está consignada en el pliego de cargos que los magistrados Ortiz y Prada preparan contra el presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa, actual presidente Copetrol y quien fungió como gerente de la campaña presidencial, está el aporte de 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación PECODE, a la campaña. La revista Semana conoció que, aunque se alega que los fondos fueron entregados al partido político Colombia Humana, los magistrados albergan serias dudas sobre una posible triangulación financiera destinada a ocultar el verdadero uso del dinero para el proyecto de Petro. Y es que, según explicó la publicación, a pesar de que el comité ejecutivo de PECODE platificó el 3 de mayo de 2022 una contribución económica para apoyar la campaña Petro presidente y procedió a emitir el cheque el 24 de ese mes. Fue hasta el 16 de septiembre cuando se suscribió un documento antenotario intentando precisar que los recursos habían sido entregados a Agoberto Quiroga, en ese momento representante legal de Colombia Humana. El Comité Ejecutivo de la Federación, reunido el día 3 de mayo de 2022, aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña Petro presidente, teniendo en cuenta que este ingreso no afecta al patrimonio económico de la Federación. De acuerdo con lo anterior, el día 24 de mayo del año en curso, se giró el cheque por la suma de 500 millones de pesos a nombre del señor Dagoberto Quiroga, en calidad de representante del movimiento Colombia Humana. Se lee en el documento obtenido por el diario El Tiempo, y en el que queda en evidencia que este se suscribió a los 16 días del mes de septiembre de 2022. Quiroga, quien hoy se desempeña como superintendente de servicios públicos, ha justificado la jugada en diversas ocasiones bajo el argumento de que trasladaron el dinero al partido político de Petro porque, aunque inicialmente estaba dirigido a la campaña presidencial, fue rechazado debido a que está prohibido que personas jurídicas entreguen recursos económicos a las campañas a la presidencia, reportó Semana. El citado medio conoció que mientras los dos magistrados evalúan una nueva prueba, que indica que a través de el testaferro, Carlos Restrepo, la empresa de aviación Sadi SAS, compró una avioneta. Con el dinero de la compañía de criptomonedas Derlicop, que ascendería al billón de dólares y que se habría puesto a disposición de la campaña presidencial, fuentes de la Casa de Nariño indican que ya se habla de la renuncia del presidente de Ecopetrol ante la posible formulación de cargos a la campaña de Petro presidente.